¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Mira el zombi de Elvis! ¡Qué haces, orco? ¡Nooo! ¡Pero este se agachó! que hijo de puta yo cubriré a orco bueno ya que he hecho que cojones mira mira que te hacen puñetazos de pressing cards están entrenados los sacamantecas los sacamantecas aquí se ve que es el hijo del grupo es el taquipe ese si lo vi lo mateño el que? que ahi se ha visto quienes somos los viejos del grupo ahi esta ahi esta yo me he puesto aqui en plan terminator que igual para escopro y todo que me va no ya he fallado un tiro hoy el youtuber shibarita pero no 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 lo mateis era un zombie shibarita tío porque lo matais tengo tanto lipe que ya veo aliens aliens demigran marines coming soon spoiler spoiler hype yo veo demigrancia tambien eso es spoiler eso mucho eso es mucho spoiler pero que pasa hoy con las puertas y los zombies vamos a observar vamos a observar este retrete lleno de tripas pa chorizos que maravilla a ver como huele de aqui orcol saca los chorizos y esta pierna en mi opinion huele un poco a limon esto ahi orcol donde graba los vines es ofensivo pero cierto este coche esta encendido subiros vamos a mercadona para donde hay que ir no se yo creo que hay que pasar habrá que ir al tunel digo yo tu sabes porque se llama tunel del infierno si pero como vamos al tunel si no podemos pasar por el tunel por aqui melones como pegabas cuerpo a cuerpo espacio cuando estas cerca solo cuando estas cerca que es esto que es esto jesús eres tu llévame contigo oye esta saliendo gente alrededor joder hue 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 no me hagais caso pero creo que esta saliendo gente por fuera aqui encuentra 5 llaves de calavera por aqui chicos por aqui seguidme hay que ir a los tunel bueno no hay niños no me dejeis solo que tengo miedo señores hay un sniper creo eh donde ah no es polvos no es polvos polvos go go power nazis oh dios oh dios lo que va a venir a la cabeza oh dios oye pues el saludo ya lo tenian yo derecha Metralleta, metralleta Menos mal que Jesús inventó la MP44 ¿No fue Mahoma? Me mata, me mata, me mata No te tengo miedo Yo inventé Yo inventé a Jesucristo Me quedo sin balas de la Thompson, voy a lootear ¿Qué cojones? Venid aquí, venid aquí ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué haces en el revés? Mira qué caderas Orko, ¿y este qué hace aquí colgado? Mira, es como un cerdo después la matando cuando lo vuelven Es un chavalín de esos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el brazo le quedó un poco rígido, ¿no? Aquí Orko, nos hace falta la Miley Cyrus con la Working Ball esta Y nos pasamos el juego Aquí hay una lámpara abajo Aquí hay unos señores Testigos de Jehová Señores, fíjate No, 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 no Te salva el culo Orko, pero vamos No os tengo miedo Joder, es que no atino, eh Tú te calles, lo asimila Ay, ¿qué coño pasa ahí? No te tengo miedo Por detrás, por detrás, por detrás No os tengo miedo Ha visto mi partner y ha explotado Oye chicos, me acabo de encerrar aquí accidentalmente No nos esperamos, pero los nazis, ¿no? Seguridad de la mira, tío, es que me cago en Dios A probar por culo Como pataica, espera, que les pego pataica Pataica, pataica, soy todos carapoyen Mírame Esperadme Eh, 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 orko Pataica, pataica Orko, alejate, alejate, alejate Da igual, que soy Toast, tío No me pasa nada Lo hice Pataica, he volado He volado Espera, pataica, deja de pegarle pataica Yo te salvo Pataica, vamos a patearlo Cyberbullying, cyberbullying ¿Qué cojones? Cyberbullying al nazi ¿Y esto? ¿Qué cojones es esto, tío? Las arrancó media cabeza, tío Me ha mirado mal Pero qué puta mierda es esta? Es que venga a nosotros, a ver si pasa algo Pero es que no sé qué hace Estamos haciendo cyberbullying al nazi Este, 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 este va en contra Un poquito de la gravedad, ¿no? Porque yo creo que era Tenía que estar un poco más tirado hacia atrás Tempus, animal, tempus Oye, Chon, lo que le pasa a él Lo que le pasa a ti, ¿sabes? Te pone tía, eso, no como a ti Te pone como un ancho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, eh? Está bien que seamos colegas Pero te meto una pata en la boca Y me quedo tan ancho, eh Tempus, tempus ¿Qué es eso? Una calavera encima de un libro Pues lo pasa normal Que estoy solito Quieresme Porco, bien Joder, si, varita Despeja la zona Es esto Yo veo unos conductos de ventilación Muy poco sanos No, por mi izquierda van a venir Aviso Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí A fregar A fregar Madre, es mío, bizcocho Tempus, yo te protejo Ya hago ciberbullying, eh Vaya mierda, no puedo subir por esas escaleras Eso va a otro, eh ¿Qué pasa? ¿Quieres más? Al suelo, gilipollas Este, este BP40 es una mierda, eh ¡Hasta se tiene un bizcocho! Sentir el poder del partner Cuidado, orco No me digas Cuidado Pero que cojones, chaval Cuidado, Feres Feres detrás Ya está Y te quito al zombie Porque sí, pero Y orco pegando patadas Es como un desgraciado Esperarme otra vez Qué puto asco, chaval ¿Para qué sirve esto? Coger calavera Chicos, mirad una calavera Es como si no llevaran nada ¡Llevaran nada! Mirad, se abre esta puerta, tío Es como cuando... Y como cuando llamas a ascensor Y se abre la puerta de él Como cuando Jesús se dice a sus apóstoles ¿Abre puertas? Tú sí Pensaba que esto lo multiplicaba a peces También te las abre Esperarme, puto asco Sí, 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 sí Estamos pidiendo munición ¿Qué coño acabo de coger? Misión Eso me gusta, munición Algo, he tirado mi... Mi preciosa arma ¡Ole! ¡Es de pole! ¡Es de pole! ¡Es de pole is mine! ¿Qué has? ¿Cómo se te hagan las granadas? Con la F, ¿no? Eliges con la Z Y después con lo que sea Con la F ¡Cuidado, Fines! Te salva la life Para toda la vida La life La life Claro que sí, tete Puta, puta vida Vamos, nano ¡Pataica! ¡Pataica! Yo me voy Porque no tengo miedo Yo no necesito matar zombie No pienso tirar ni un tiro Voy a dar solo patadas No vas a matar a ninguno ¡Para patadas no los matas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Acaba de pasar un avión, tío! ¡Eh! ¡Nazi sin avión! ¡Sniper! ¡Uh! ¡Hostia, son los iraptores! ¡Hostia, es verdad! ¡Uy! No pasa nada Van a Portempus, huir ¡Van a Portempus, huir! Vean cómo se escojonan ¿Ves cómo lo saben? Van más a Portempus ¿Qué coño me ha explotado a uno? ¡Adiós! ¡Chavi muere! ¡Chavi muere! ¡No, Jesús! ¡Te desalgo! ¡Muere, orco! ¡Ayuda, tirita, please! ¡De sniper arriba! ¡De la casa! ¡Tío, es que me tengo que cambiar esto otra vez! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡No te preocupes! ¡Por qué te cubro! ¡Otro sniper! ¡Jesús guía a mi mirilla! El capítulo anterior quedó muy racista y este está quedando muy cristiano ¡Somos así! ¡Hay más snipers, eh! ¡Vaya, lógicamente! ¿Qué? ¡Si no, no se llamarían snipers! ¡Que quedan más! ¡No quiero! ¡No veo gritos! ¡Detrás! ¡Lo veo! ¡Muerto! ¡Lo mató a Feres! ¡Peringado! ¡El Feres tiene el poder! ¡Oye, alguien tenía hambre y le ha comido el braz! ¡Oye, mire! ¡Se puede entrar por aquí! ¡Coño, mira! ¡Es Tempux! ¡No, no! ¡Es Xavi! ¡Es Xavi! ¡Mire! ¡Es Xavi! ¡A que no sabes cuál es el brazo de las pagas! ¡Este hombre! ¡Avelo! ¡Que yo no soy! ¡Yo soy más bello! ¡No sé! ¡Es el musculado! ¿Y las piernas para qué le sirven? Para rascarse ¡Oh! ¡El Weebly! ¡Ya está! ¡Yo voy a ir con el revólver! ¡Ahora! ¡Me cago en la puta! ¡Soy un vaquero! ¡Eh! ¡Detrás! ¡Eh! ¡No! ¡No me esperéis, eh! ¡Panda de cabrones! ¡Explotan nada más salir estos, eh! ¡Mira, Tempux! ¡Tempux! ¡Tempux! ¡Qué! ¡Mira, qué revólver! ¡Paro, paro, paro! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Fue, fue, fue! ¡Aparta, orco! ¡Tengo un revólver! ¡Pues ahí! Me he cansado ¡A tomar por culo! ¡Gilipollas! ¡Kabum! ¡No podréis con nosotros! ¡Tenemos partner! ¡Tenemos soa! ¿También? ¡También! ¡Voy por la derecha! ¡Me estoy muy solo! ¡Oh, es que estoy yo por la izquierda! ¡Eh, eh! ¡Esa sombra que ha sido oro! ¡Feres! ¡Aquí calavera, eh! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Feres, pon una mina! ¡No hace falta, hombre! Oye, ¿iremos a echarles una mina, orco? ¡No, que se jode! ¡Quitadme lo que tengo delante! ¿Qué vas a poner? ¡Vale, perfecto! ¡No puedo, no puedo salir, no puedo salir, no puedo salir! ¡Vamos, ahora sí vamos a ir! ¡No, cómo es! ¡Está conciente el Michael Jackson! ¡No, qué se jode! ¡Tini, tini, 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 tini! ¡No puedo ir malito! ¿Dónde estás? ¿Cómo es que está? Aquí, 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 aquí. Sigue el rastro de dólares que lo dejando. ¿Qué hay fuego, eh? ¿Qué hacéis ahí? Hola, os presento a Johnny, Carmichael, Junior, Sally, Jonathan. ¡Hola! Aquí hay uno pegándose con toda la pared. ¡Joder, macho! Le hemos fustilado todos la cabeza. ¡Cuidado, orco! ¡Es que nadie piensa en los niños! ¡Adiós! ¡Esto es tomado, ahora venga! Ese no está muerto. ¡Volta a desgracia! Ese era Arbeloa, se ha tirado a la piscina. ¡Oye, la cadera no la hemos cogido! ¡No, tenemos ahí abajo! Pues yo doy marcha atrás, que aquí me he cagao. Es que he salido para afuera y me lo he pensado, eh. ¡Voy activando todo el rato el poder de chivarita! ¡Qué invento infalible! ¡Aquí se ha dejado aquí dos manos! ¡Tengo que juntarnos todos para que... ¡Vaya, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando! ¡Qué cojones! ¡Ese se mueve! ¡Putos críos! ¿Por dónde estoy yo? ¿Por dónde estoy yo? ¡Ahí, pues sol! ¡Esta mina! ¡Soy el puto amo! ¡Ey, detrás, detrás! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey, detrás! ¡Pero por dónde veníamos nosotros! ¡Ey, detrás, detrás, detrás! Porque tengo un revólver. Putos esqueletos de su... Mierda, te iba a salvar yo. Ahora me siento en deuda. Por aquí. Dios mío, cómo va el revólver. Es hermoso. Dejad de desplazármelo. Vamos a pegarle, Feren. Eh, me he quedado pillado. No puedo moverme, ahora. Hay que avanzar por aquí, eh. Ah, vale. Aquí está la otra, vale. Me estoy quedando sin balas. Voy a cambiar un poquito de arma. Estoy con la carabina. Me pido pillarla. Hostia. Ahora qué, eh, ahora qué. He pillado dos, ahora qué. Eh, 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 niños. He oído una voz. Voy por ella. Voy por la de atrás. Aquí munición. ¿Voy contigo? A ver, tenemos que ir todos. No, 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 no. Solamente se acercarse y ahí se pilla. Voy con vosotros también. No tengo miedo a la muerte. Bueno, en verdad, sí. Pero por eso hubiera la de tempura. A ver si se la lleva él. No, no, no. Esto ya da más cango. Más canguele. Pensad en la pole, chicos. Pole. Pole, corre, corre, corre. No. Corre. Me cago en los putos niños del demonio, chaval. Pole. Es un pole. 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 La zorra esa. Es como una carrera libre. No, no, no. Pole. Qué cabrón. Maricones. Me acaba de polear al final, tío. No puede ser más cabrito. ¿De pollas consigo munición de la metralleta? Pues joder. Te acercas a esta caja y le das a la E. Ya le di, pero no me la coges. Solo del Mosinagán. Pues te jodes. Uuuh, lo que te ha dicho. Ah, pues. Yo vuelvo a ir con el revólver, tío. Que es bello. Hala. Hola, por culo de poner. Hola, señores. Que no te levantes. Los nosco no funcionan, eh. Eh, nos bajan. Hostia lo que nos baja. No hay problema, payo. Espera un momento. Me sacrificaré por vosotros. Hostia, no. Casi me sacrifico. Tengo que hacer de verdad. Tenemos soles. He puesto aquí una mina. Echaros para atrás, anda. Dejadles que entren. Pérez, tía para atrás, o no. Ya las cargas todo. Pues te jodes. Te odio. Ya nunca me dices cosas bonitas. Mientras hacemos el amor. Uuuuuu. ¡Ostia! ¡Corre, orco! ¡Corre! 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 ¿Pero qué está pasando ahí? ¡Pero frenarnos en colores a España! ¡Cuando me resucitan me trata de usted el juego! ¡Eh, eh, eh! ¡A fregar! ¡Me ha hecho un pop-a-boom zombie, tío! ¡Feren, los 200 de la izquierda para aquí y los 200 de la derecha para B! ¡Sniper! ¡Eh, que me acaba de pegar un botillazo o algo! Vale ¡Hay snipers! Yo me voy aquí ¡Y uno muerto! ¡Pelear por vuestro rey! ¡Sí, creo que hay uno de esos! ¡Y! ¡Lo he visto! ¡Me acabo de salvar en la life a orco! ¡Uf! ¡Qué leñazo me han metido, chaval! Vale, vale, lo estoy viendo ¡Muerto! ¡Vale! ¡KAPUUM! ¡Cuidate en push! ¡Me quedas sin balas! ¡Te empuse! ¡A ver! ¡Horco, cuida mi amor! ¡Mis FPS se me están yendo! ¡Ayúdenme! ¡Buah! ¡Buah! ¡Eh! ¡Me he blindado a la izquierda en todo! ¡Yo que soy el lado de él! ¡Granada! ¡Ooooh! ¡Cabezazo! ¡No! 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 ¡No ha funcionado! ¡Hijo puta que no cierro si me río marico! ¡Mira! ¡Pues me lo he cargado en un cabezazo! ¡¿Qué coño ha sido ese temblor?! ¡Hala! Esto es limpieza y no lo que hace el KH7 ¡Hala! ¡A tomar por culo! Ya tenemos las cinco llaves, ¿no? Ya podemos ir aquí a invocar a Jesús Falta una, falta una Falta una ¿A quién manda ahora? Lo quiero invitar a invocar a Jesús Mira, es verdad, tiene razón Orco ¡Sigamos a Orco! ¡Sigamos a Orco! ¡Sigamos al Siobarita! ¡¿Qué cabrón, chaval! ¡Qué susto me ha dado! Ahí le llevas ¡Ah! ¿Ahora te ha pasado como ha pasado a mí al principio? ¡Me joder! ¡Me cago en la puta niña de los cojones! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Esto es teléfono! ¡Esto es teléfono! ¡Esto es teléfono! ¡Esto es teléfono! ¡Ahora el padre de la niña! ¡Este me cago en la puta que los parió a todos! ¿A quién se le ocurre, tío, poner calaveras aquí de llave? ¡Feres en el medio! ¡Mira! ¡Eres tú, Jesús! ¡Abajo! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡No, no, no, no! ¡Adiós, señores! ¡Corre, Orko! ¡Yo te cubro! ¡I covered you! ¡Noooo! Me salva la vida, Orko, pero vamos ¡Mira cómo se cojones las calaveritas! ¡Cuidado, Feres! ¡Cuidado, Feres! ¡Cuidado, Feres! ¡Detrás tuyo, Feres! ¡Detrás tuyo, Feres! ¡Ostia, puta! ¡Cuidado, Orko! ¡Macho, no di ni una bala! ¡Que te mueras ya, coño! Voy a pillar, Amo ¿Y Feres? ¿Voy a ir Feres y Tempus? ¡Qué coño, Yorko! ¡Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Me falta uno aquí! Está cagando ¡Y Gabriel! Ha muerto Se lo han comido Pues joder, se lo han comido y están llenos, ¿no? Están saturados Pues sí ¿Helano? No hablo alemán No hablo nazi Según mis cálculos estamos pasando por debajo de la casa de Tempus ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo ¡Pole, pole, 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 pole! Podéis parar a tomar un té si queréis, eh ¡Cuidado, pulidón! May mía de la derecha lo que le ha pasado Lo han balanceado Ya están y nada más Yo me meto por aquí Me gustan los callejones oscuros No hace falta que lo jures ¡Que cojones! ¡Eres tú, señor Pescanova! Esto tiene una pinta chunga Mira la escopeta de dos cañones Estaba aquí escondida Aquí va a pasar algo gordo ¿Dónde está? Por si hay que ir por ahí ¿La quieres? No, por si hay que ir por ahí ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué explosión! ¡Implosión! ¡Sniper también! ¡Sniper! Entonces no cojo las escopetas de los snipers A no ser ¿Dónde estáis chicos? ¿Me he quedado solo? ¿Y por qué la luna es roja? ¿Y para qué sirve esto? ¿Hay más snipers? Sí, hay otro más ¿Dónde? Ahí arriba, ahí está, ahí está, está eliminado He tocado una cosa Pues no toques, ¿para qué tocas? Porque habrá que tocar las dos cosas No, no toques Aquí hay mucho barril, esto me suena a que vamos a tener un combate épico Esto me suena a cervecería, ¿eh? ¡Golpe, remo! Preparen sus sanos, ¿eh? Ahora va a entrar el barco Ya sé lo que es ¿Qué nos va a entrar? Mira para atrás ¿Qué cojones es eso? ¡Me cago en la puta! ¡Es Jesús! Vamos a abrazarle ¿Dónde está Jesús? Yo le quiero decir hola Oh, no, lo de las calaveras otra vez, no ¡Por la hostia puta! Hostia, lo que acaba de aparecer ahí Las calaveritas Vale, las calaveritas Con la Thompson, recordarlo Vale, queda una Le acabo de dar, a reventarle Unos que cubran A ver, venga, me encargo de cubrir Ya está Lo que hay que hacer es Cuidado con la munición Los calaveras no les deis muy difíciles Que suelen entre más a los zombies, tío Cuidado, 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 esqueletos Y los zombies los va regenerando Sí, sí, pero es Cuanto más rápido le hiciesen las calaveras Más rápido Es como de la misión 2 Voy, yo me encargo de limpiar también, ¿eh? Vosotros le dan rápido Me queda una Orco, fue Muévete, muévete Muévete ¡Joynos! Cuidado, Xavi Me queda sin balas, tío Si me di con el revolver Voy a hacer una fiesta Cuidado, cuidado, cuidado Vienen, ¿eh? Yo me voy a mover un poco Porque soy un rebelde Más que nada, ¿eh? Le di, le di, le di Reventarlo Joder, que me peta ¿Hay munición por ahí? No lo sé Aquí, aquí En los pilares No, pero solo me dan de granadas Diez calaveras ¡Guau, que me petan, chaval! Los esqueletos Necesito munición de la carabina O necesito una carabina Venga, le quedan solo dos calaveras a este Sí, sí, pero Una Venga Vamos a dejar esa ahora de momento Aquí atrás hay algo, ¿eh? Ah, un lingote de oro, tío No me jodas, en serio Joder, que me petan, tío De mi polla, start-up Vale A la petarle la cabeza ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Movete! ¿Petisteis? Ahí está, ahí está Pero va a volver a sacarlas, ¿eh? Le acabo de petar una ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes como atreedora! ¡Mira, Feres, ven, ven, ven! ¡Me va a petar el atreedora a mí! ¡Me va a petar a mí! Voy a poner aquí una dinamita Cuando esté cerca le disparáis Son dos, ¿eh? Cuidado con la dinamita que pega Vea, me ha pegado a mí, Orko Recorre, sí, también, que estoy en cobertura Vale, lo retiro ¡Me voy! ¡Alejate de mis Feres! Vale, me peta, me peta ¡Corre, corre, Xavi! No, vengáis a por mí aún Que tengo al tío al lado Vale, viene uno por mí Así me lo he cargado yo Vale, uno muerto Yo tengo a este aquí, le estoy pegando ¡Tío, lo que ha salido ahí, tío! ¡Lo que ha salido ahí! ¡Rápido, hay que revivir a Xavi, rápido! Estoy, estoy, estoy ¡Tempus, I love you! ¡Vámonos, vámonos! ¡Feres! ¡Orko! ¡Tempus, muévete! ¡Que te van a explotar! ¡Rápido, voy! ¡Hay más rápidos, hay más rápidos, hay más rápidos! ¡Cuidado, aléjate, 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 aléjate! ¡Empus! Voy a probar a poner una dinamita justo debajo ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uf, uf! ¡Que me van a exponer todos! ¡Buena! ¡Lárgate, lárgate, 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 corriendo! ¿Le hemos quitado algo? Yo necesito munición y no nos dan munición Tío, hay caja de munición aquí, tío ¿Dónde? ¿Dónde? Allá en la esquina, en una estatua ahí es que hay una ¡Uf! ¡Me cagolaba! En una estatua había uno, tío En una vez, aquí, creo ¡Corredores, corredores, corredores! ¡Ah, me acabo de petar! No te preocupes Yo, yo estoy al mínimo ahora mismo Estoy a tu lado, estoy a tu lado ¡Orco, buena por ti! Sí, que guay, pero no me dieron munición de la carabina Claro, es que los cajas son solo de... del rifle, ¿eh? De aquí me acabo de salvar de un explosivo Vale, dos fuera A las calaveras Una fuera Mira, va que queda una Preparaos pa' petarlo ahora, ¿eh? Ya Avisad cuando nos revientes Me estoy montando aquí, don Bix Me estoy intentando dar, pero está complicada Esta última Me está sacando más, así que voy... ¡Pierda, rápido! ¡No me vas a matar, me vas a matar! Ya está, le peté, le peté, le peté ¡Qué poco faltó, tío! Ha sacado explosivos, ¿eh? Me muevo, ¿eh? La cabeza, ahí está Bien Y en la cabeza Creo que se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto Vamos a saltar alguna vez más, ya verás Ah, ha mu... murió, murió, murió No, murió, murió Le vi caer, le vi caer Me quedan solo 10 balas Fue a mí 9, tío Corretos al barco Me han dicho que París está mejor que esto Voy a coger balas por si acaso Voy a coger balas por si acaso Pero lo dudo que les pone un jefe como este ya... A ti sale Dios, has matado a Jesús ¿Dónde voy? ¿Dónde estáis? Pero no se supone que son lo mismo ¿Dónde estáis? ¡Ah! Este juego no Estoy aquí... Liberamigos, venís Hemos ganado Aliens Retrasados 1 Nazis 0 Una vez más Ahora, para Ha dicho que esto es solo el principio Hombre, hay que sacar otro DLC Eso ya no lo he entendido Tempu, ¿nos traduces? Eh... hostia Me voy a ordeñar a mis vacas Me ha jodido Hostia puta Me vuelvo con mis vacas Hostia puta ya Vaques Creo que ha dicho vaques, eh